Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Estado Mayor de la Fuerza Naval. Del 10 al 14 de mayo de 2021, participó en el curso de la Organización Marítima Internacional Oficial de Protección de Instalación Portuaria 3.24 Avanzado, realizado en el Centro de Convenciones Olof Palme, en la ciudad de Managua. En representación del Jefe de la Fuerza Naval, Contraalmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire, participó el Jefe de la Sección de Capitanías de Puertos, Capitán de Fragata ADEM, Enrique José Pavón Álvarez, acompañado por oficiales superiores y subalternos. Dicho curso fue auspiciado por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo y la Empresa Portuaria Nacional, participando autoridades de la Dirección General de Transporte Acuático, Dirección General de Aduana y la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Protección Servipro, con el objetivo de capacitar al personal en la protección de nuestros puertos marítimos. Asimismo, se abordaron temas relacionados al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuaria, Sección A del 1 al 5 y Párrafo B del 1 al 5. Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuaria, Sección A del 14 al 18 y Párrafo B del 4 al 18. Metodología para llevar a cabo la evolución de la protección de instalaciones, Resilencia, prepararse para la recuperación, restauración y continuidad, Plan de Protección de la Instalación Portuaria, Oficial de Protección de la Instalación Portuaria, En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria. Todo por la Patria.